Música Déjame esta noche soñar contigo Déjame imagínate en tus labios tus brillantes Déjame que te diga que me vuelves loca Déjame que yo sea quien te quede la ropa De mis manos rocen las uñas Déjame que tú eres por la cintura Déjame que te espere aunque no vuelvas Déjame que te regrese Déjame que te diga que me recupera